Una historia basada en hechos reales Le robaron su inocencia Su dolor le dio poder ¡Nadie se mete conmigo! Y el peligro más grande Está volviendo loco Será amarla Su belleza será su arma letal Vengo a matarte Rosario Tijeras Gran estreno el 27 de junio por Univision ¡Suscríbete al canal!